Y más de 15 mil comercios, debo decir, se encuentran en la mira de la SAT. Así lo dieron a conocer sus autoridades luego de presentar el plan de fiscalización durante la Semana Santa. Restaurantes, discotecas, bares, centros recreativos, hoteles y tiendas de consumo están en el listado de visitas que realizarán 200 auditores plenamente identificados. En donde estaremos verificando que estén inscritos, primeramente ante la administración tributaria, que estén emitiendo la factura por los bienes o servicios que prestan y que cumplan con la obligación de entregar la factura al contribuyente que requiere sus servicios. Claro, ¿qué áreas o sectores especialmente se concentran en la inspección tributaria? Alrededor de la República hemos seleccionado los centros turísticos, restaurantes, algunos lugares que en esta época tienen mucha demanda. Estamos también en la posibilidad de visitar hoteles para verificar que cuenten con la documentación que acabamos de mencionar. De detectarse irregularidades en algún comercio, se aplicarán sanciones que podrían generar un cierre temporal. El Código Tributario establece que los contribuyentes que no estén inscritos o que estén inscritos no emitan factura, les podemos nosotros faccionar un acta y ante un tribunal solicitar el cierre temporal del negocio. Esto es establecido en la norma tributaria que nos permite que un juzgado pueda, en una audiencia, accionar contra este contribuyente de esta manera. Sin embargo, lo que nosotros estamos buscando es que con este llamado que estamos haciendo es que los contribuyentes regularicen su situación antes que empecemos nosotros con nuestra fiscalización de manera que no vayan a incumplir y no incurrir en estas sanciones.